Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues nada, que hace un montón de tiempo que no hacíamos ningún vídeo y nada, y como he venido a ver la evolución de la vivienda que estoy haciendo en Alginet, que es la vivienda de Fran Silvestre, pues me están haciendo unas cosillas que me gustaría enseñaros. Si os parece, vamos a dar la vuelta a la cámara, les voy enseñando cómo está evolucionando la obra. A ver, damos la vuelta por aquí. Bueno, la vivienda, la fachada es esta, ahí tenemos la estructura metálica que ya les he enseñado alguna vez, que son las celosillas, y esto va a ser una zona de garaje, y ahora ya están haciendo todo lo que es el cerramiento de la fachada con sistema de aquapanel. Un sistema que, bueno, pues ahora parece que se está moviendo un poquito, y me está gustando, sobre todo en este tipo de viviendas que son tan planitas, tan blancas y tan lisas y tal, pues parece que está funcionando bien. Luego sobre este aquapanel vamos a colocar un sistema SATE de aislamiento térmico por el exterior, que, bueno, lo rematará todo y se quedará blanquito y se quedará súper estupendo. Luego también más cosas que tenemos por aquí, pues ya tenemos preparada la piscina para hacer el gunitado, espero a ver si ya la semana que viene ya nos hacen el gunitado de la piscina, y tenemos otra cosita más, tenemos aquí un edificio auxiliar que va a ser un poquito el que va a tener pues vestuarios, barbacoa y todo eso, porque en realidad nuestra parcela cierra por aquí, cierra por aquí y cierra por aquí, así que yo ahora mismo estoy en la parcela del vecino, pero bueno, me sirve para ver, para poder enseñaros esto. Y nada, como este aquapanel está colocado sobre una estructura de cerosilla, es un poquito particular, ¿vale? No van los perfiles como suelen ir siempre, que van cogidos de techo, de forjado a forjado y tal, sino que como veis, a ver si os puedo hacer un poco de zoom, no puedo, bueno, ahora subiré. Como veis, va cogido a los mismos perfiles metálicos, está cogida la perfilería del aquapanel, que es la que están sujetando aquí, que bueno, ahora están subiendo con la máquina y todo esto, y la están sujetando a los perfiles metálicos. Esto en principio a mí me planteó alguna duda, porque claro, al fin y al cabo, pues estamos perforando en una estructura metálica y tal y cual, pero estuvieron haciendo todos los estudios y tal, nos lo han certificado de la casa comercial, de nada, y todo eso, entonces pues en principio ya me quedé tranquilo, y al final si hay unos certificados y unos ensayos que nos garantizan que esto funciona, pues bueno, pues adelante. A ver, no sé qué he hecho, que no me va ahora el zoom. A ver, ¡ah! ¡Qué rabia da! No, silencio es activado, ¿qué es esto? ¿Hace la izquierda? Perdonadme, pero es que no sé qué ha pasado. Bueno, de todas maneras, voy a entrar dentro para que podáis ver más cosas y a ver si así puedo... Bueno, a ver... ¡Jolín! ¡Ahora! Vale, ya he podido. Perfecto, bueno, vamos a subir por la escalera y os enseño el sistema, cómo lo están sujetando desde la parte interior, ¿vale? Y cómo están cogiendo los perfiles de Nauz a la perfilería de la estructura metálica. Vale, estamos en la planta primera, esto ya os lo enseñé en una ocasión, que es todo el techo este del forjado de chapa colaborante. Y aquí tenemos nuestra perfilería. Bueno, aquí tenemos un hueco, pues que esto va a ser una terraza. Aquí va a haber... Aquí va a estar un ventanal que es del dormitorio principal. Y aquí, como veis, pues tenemos el perfil metálico, que es el estructural. Y luego, a cada lado, tenemos los perfiles que nos sujetan la placa. La placa la tenemos aquí, ¿vale? Este perfil... Tenemos la suerte de que tenemos la perfilería de estructuras de 10. Bueno, la suerte no, está pensado así. Y la perfilería de la placa del aquapanel, pues también es de 10. Por lo tanto, se nos va un pelín por temas de esplome y tal, pero es mínimo lo que se nos va. Luego, esta tela es la tela impermeable y transpirable que se pone en la cara de dentro del aquapanel. La placa estaría justo detrás, que aquí la vamos a ver porque en esta zona, al ser terraza de eso, no se ha colocado. Aquí, esta es la placa del aquapanel y este es el aquapanel con la tela transpirable y toda la historia. Entonces, pues eso, se han cogido estos perfiles, se han sujetado mediante tiros, aquí están, a la perfilería metálica. Y bueno, pues nada, ahora una vez terminen con el aquapanel, vamos a hacer una protección contra el fuego de esta estructura, trasdosándole por esta parte un pladur fog, una placa de cartón yeso preparada para fuego. Y luego ya dentro le volveremos a meter una placa de... Le meteremos un aislamiento interior y luego la doble placa de cartón yeso para los acabados. Espero eso ya os lo iré enseñando en otro momento. Así que, de momento lo que os quería enseñar es esto. Mirad qué pedazo de... Qué ganas tengo de poder ver esto. Mirad qué pedazo de balcón que se va a quedar aquí. La terraza para los propietarios. Y nada, esto es lo que os quería enseñar hoy. Así que, de momento lo dejamos y pronto espero poder enseñaros cómo va evolucionando esta vivienda. Así que, gracias por todo. Nos vemos, si queréis, en el canal de YouTube. Nos podemos ver en el blog, en enriquealario.com barra blog. En el podcast, enriquealario.com barra podcast. En Instagram, en Facebook, en todas partes. Nos vemos pronto. Hasta luego.